Pues creo que fue en las ramas estas. Entonces luego al subir la cuerda, no sé si al rozarme, igual se abrió más. Pero bueno, a ver si se cura rápido y puedo seguir dando guerra. No sea que se vea débil aquí a uno. Tengo la piel más dura que Superman, ¿eh? Ahora sí. Bueno, Maita, esto no es nada, ¿eh? Esto... estar tranquilos, que esto se cura rápido y voy a seguir dando guerra. Como el primer, el segundo programa ya habéis visto, que voy a ir con ganas, con todo, hasta que me vaya aquí. A mí no me importa irme ahora, irme mañana, pero desfogarme un poco. El manglar con alguna de las conchitas que son como cuchillas, la verdad que en el momento que me la he hecho no me he dado cuenta. Luego cuando iba nadando me he dado cuenta que estaba sangrando cuando he llegado a las cuerdas. Ha sangrado bastante, pero luego ya ha parado y ya está. Tendré otro recuerdo del cómplice, un sello. Bordadita. Un momento. Bordadita. 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 Gracias.